La nueva normativa que se está proponiendo es que el fiador no sea obligatorio. Y miren, señores, esto parecería como que... ¿Y por qué? ¿Qué importa? Familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube. Ahí estamos como El Gusto de las 12. Dale a la campanita, dale like, comenta. Y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso! El Gusto, El Gusto de las 12. Bueno, estamos de regreso con El Gusto de las 12. Vamos a recibir una invitada muy especial, una de nuestras colaboradoras de este programa. ¡Ay, sí! Ella es la experta en temas inmobiliarios, la abogada Maciel Martínez de Domus RD. ¡Bienvenida! Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida Maciel, qué placer, qué placer de recibirte Maciel. Maciel, tantos días sin verte. Sí, qué bueno. Unos cuantos, sí. Se te va a tirar por algo. Sí, desde que te lo vio. Tú sabes que él tiene un problema que todavía no ha recibido. No, es por eso. Que viene pronto. Sí, yo estoy al tanto. Bien de problema. Maciel, el día pasado hablamos acerca de, le pasamos por encimita a una noticia que está en el tapete, y es la nueva ley de proyecto de alquileres. Hoy vamos a hablar acerca de esto, los puntos más relevantes, más importantes, que la audiencia debe saber y tener en conocimiento. Adelante. Efectivísimamente. Miren, lo primero que tenemos que aclarar, que lo que ha sucedido en los últimos días es a raíz de los comentarios que hizo la Comisión Especial que estudia esta ley, la ley de los alquileres. Entonces, no es que estamos haciendo una ley nueva, no es que ya está completamente aprobada, porque como pudimos, cuando llamamos aquí al programa, pero los que no estaban escuchando, como pudimos observar, y les hice hincapié, esta ley solamente ha pasado por la Cámara de Diputados. Y para que una ley esté completamente, vamos a decir, que pueda ser completamente aprobada, sabemos que debe de pasar por diferentes etapas, y una de ellas es la Cámara de Diputados, luego la Cámara de Diputados, luego la Cámara de Diputados, y al final el presidente debe de promulgarla. Ahora bien, es un gran avance para todas las personas que tienen propiedades alquiladas a largo plazo. Sí. Y esto es una gran cosa, porque la realidad es que la ley que tenemos actualmente, bueno, es como si no tuviéramos absolutamente... No va nada. No voy a decir que no tenemos absolutamente nada, porque muchas cosas de las que ya están, se están replicando en esta ley, pero no tiene suficientes garantías para el propietario, vamos a decirlo de esa manera. Eso te iba a decir, que la ley actual no tiene nada a favor del propietario, nada a favor del propietario, o sea, gente que dura en años... Sin embargo, yo diría que la actual tiene demasiado. Bueno, pero está bien. Y que hay un poquito de desbalance en algunas cosas que se pudiesen tornar difíciles. Por ejemplo, tenemos lo del tema de los embargos. La ley establece la posibilidad de realizar un embargo retentivo o conservatorio cuando el inquilino no te paga. Vamos primero como, vamos a dar como una clase de derecho primero. El artículo 557 del Código de Procedimiento Civil te permite realizar embargos retentivos cuando tú tienes un título, ya sea auténtico o bajo firma privada. Bajo firma privada, en este caso, va a ser el contrato de alquiler que existe. Hasta ahí vamos a decir que estamos bien. Los embargos retentivos son embargos que se hacen en las cuentas bancarias de la persona que adeuga dinero, sin tener ninguna autorización de un juez ni nada. Tú vas, vas al banco, interpones en las cuentas el embargo retentivo e inmediatamente las cuentas están bloqueadas. En lo que se resuelve el caso. Bueno, pero si te pones a ver, está bien porque... Y ya vamos a decir que existía, simplemente la ley hizo mención de esa posibilidad. Ahora bien, los embargos conservatorios no son así. Porque el embargo conservatorio implica que usted tiene que entrar a la propiedad y hacer ya sea un embargo conservatorio con o sin desplazamiento. O sea, tú o te lleva o no te lleva los muebles. Yo entendería inicialmente, porque la ley no hace referencia a esto, que ese embargo va a ser sin desplazamiento. Pero entonces, ¿cómo yo voy a aperturar esas puertas? Ahora mismo, el derecho, o sea, en buen derecho, usted debe de buscar una autorización del juzgado de paz o con un fiscal o algo que te permita abrir esa puerta y que te dé autorización de entrar a ese lugar. Entonces, yo quiero saber cómo eso se va a resolver. Todavía no lo sé. Entonces, en ese momento, quien está sufriendo, yo entiendo que el propietario de esa propiedad, valga la redundancia, tiene una afectación económica porque no le están pagando. Pero esa otra persona, tú no puedes entrar a la casa de otra persona, aunque sea alquilada, porque cuando tú alquilas una propiedad, tú se la estás entregando. Entonces, tú no puedes entrar a la casa de otra persona, simplemente, ah, mira, llegué yo, tú me debes, yo voy a embargar todo lo que está aquí. Eso pudiese, señores, todo el mundo no va a tener la inteligencia emocional y la educación para hacer eso. Eso es súper delicado. Entonces, yo creo como que en ese aspecto la ley tiene que buscar una manera de regularse. Otra cosa que yo vi mucho en la palestra pública era el tema de los desalojos. Permiso, Maciel. Y en el caso de que, por ejemplo, el apartamento que tú alquiles esté amueblado, ¿qué es lo que tú embargas entonces? ¿Será sacar a la gente de ahí? Exactamente. Ok. Entonces, tú no lo puedes agarrar por un brazo y sácalo de ahí porque todavía ni siquiera la ley te da ese permiso porque eso no es. Entonces, ahí no aplicaría. Entonces, la ley no puede, una ley especial no puede aplastar otras leyes, tú sabes, entonces, eso es imposible. Sí, porque si no tiene coroto, ¿qué le vas a llevar? La dignidad. La dignidad. También está para Maciel Martínez de Domus RD. Hello. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Equipo, Maciel, una preguntita. Con relación al embargo efectivo de las cuentas bancarias, está no legalizado a las cuentas nominales, ¿correcto? Mira, cuando el banco se supone que no debería haberte afectado la parte de tu nómina. Sin embargo, es muy difícil para el banco cuando recibe esta traba de determinar cuánto sí y cuánto no. Ya es el juez de los referimientos en los juzgados de primera instancia que debe de conocer qué sí y qué no y determinar y decirle al banco, ok, mira, tú tienes un embargo retentivo en tu cuenta, en la cuenta de fulano de tal. Lo único que tú puedes embargar es hasta el 50% o hasta el 75% dependiendo del valor que vamos a decir que vamos a salvaguardar. Pasa mucho esto también cuando las cuentas son mancomunadas. Si Katherine y su pareja tienen una cuenta mancomunada y él tiene alguna situación por la cual le embargan la cuenta, solamente se puede embargar hasta el valor que a él le corresponde, que sería el 50%, que es lo que se entiende. Pero el banco no lo hace de esa manera. El banco primero embarga y tú luego vas al tribunal. El punto. Volviendo al tema de la cuenta nominal, si hay un embargo para una persona que tiene una empresa, o sea, es un embargo retentivo, pero la cuenta que es embargada, que está a nombre, por ejemplo, de Yunguito, Yunguito recibe de ahí dinero de otro trabajo que él tiene. ¿Eso está legal? Se embromó. En buen dominicano. Ok, eso es... Porque es que el banco no puede determinar. Exacto. ¿Me entiendes? El banco simplemente pone un stop, o sea, no puede moverse el dinero que tiene esa cuenta. Exacto. Hasta que un juez determine cuánto sí y cuánto no. En ese momento, tiene que hacer como un amigo mío, que en un momento le pasó, y lo que hacía era que no me deposites en esa cuenta, dame la iniciativa. Exactamente. Yo conozco gente así. Mira, algo que me pareció interesante en la nueva normativa que se está proponiendo es que el fiador no sea obligatorio. Y miren, señores, esto parecería como que... ¿Y por qué? ¿Qué importa? Señores, muchas veces hay personas que no necesitan un fiador. Y a veces el fiador lo único que hace es estorbar, porque esa persona no te garantiza ni siquiera que te vayan a pagar, porque para tú lograr que ese fiador pueda ser tu deudor, aunque el contrato lo diga, tú necesitas una autorización. Entonces, el fiador lo que te sirve es como términos de presión, pero si tú tienes una persona que tiene una compañía, tú estás viendo los movimientos son buenos. La fluidez. La fluidez. Tómalo así, no quiera como buscar un fiador o un tercero, porque tú necesitas un fiador para poder... A veces el fiador puede menos que el mismo inquilino. Gracias. Entonces, a veces tú tienes la situación de que el fiador, que puede menos, o que a veces sí puede, no quiere que lo investiguen. Ah, sí. Porque entonces se arma... Tú sabes, hay una situación que es en mi privacidad y que yo no quiero. Entonces, algo interesante que la ley hizo y que las personas se lo han pasado por alto, es ese tema de los fiadores. 829-947-9620, la línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Estamos hablando... A mí me buscaron de fiador, Luna. Y le cogiste fiador. ¿Qué fue lo que hicieron? No, y me dijeron, no, él no califica. Él no aplica. Estamos hablando con Maciel Martínez, quien es abogada y Real Estate Brokers de Domus RD. Hablamos acerca de los puntos más relevantes del proyecto de ley de alquileres. Dime, Katherine. No, que yo iba a decir que lo de los fiadores, que una vez yo supe de una historia de una persona que puso de fiador a otro y sacó unos corotos de unos electrodomésticos, no sé qué, de una tienda. Y se mandó... Se liquidó. El fiador tuvo que pagar. ¿A eso ha pasado? El fiador tuvo que pagar por lo que se llevó. Sobre todo en términos de ese tipo de servicios, vamos a decirlo así, donde venden electrodomésticos. Señores, ponen asofiadores, miren. Sí. Rápido. Ahí es que le quedan arriba. Buenas tardes. ¿Qué me lo fue yo? Una preguntita para Maciel. Maciel, ¿qué hay de cierto? En algo que yo he escuchado una vez, que hay personas, por ejemplo, que tienen problemas de deuda con la renta. Entonces, si ya el propietario lo quiere sacar y no le acepta el pago como para que ellos se vayan, ellos dicen que van al Banco Agrícola y pagan al Banco Agrícola y como que tienen una garantía. ¿Tú me puedes explicar algo sobre eso? Voy para allá. Gracias, Feyo. Adelante, Maciel. Desde normativas anteriores, tenemos las personas que alquilan, tienen la obligación de registrar ese contrato más los dos depósitos en el Banco Agrícola para tu poder sacar a esa persona. Y también para tener, porque se supone que este dinero es una garantía, este dinero no es para que el propietario del inmueble lo utilice para cualquier cosa que él desee. Muchas personas no les gusta hacer eso porque entienden que se puede perder el dinero en el Banco Agrícola, pero no es cierto. Ahora bien, la nueva normativa que se está discutiendo también pone una traba adicional, vamos a decirlo de esta manera, y es que los propietarios deben de registrar la propiedad en el MIBED. Y esto, señores, es para poder entonces luego hacer el famoso del salojo del que tanto se ha hablado en las noticias de que se va a hacer en 30 días, lo cual no va a ser exactamente de esa manera. Debería ser de menos. Primero, porque usted tiene que cumplir con condiciones, señor querido propietario. Usted debe de registrar, haber registrado ese contrato en el Banco Agrícola, depositar el dinero en el contrato agrícola y también registrar la propiedad en el MIBED. ¿Qué va a pasar con todas las personas, señores, que no manejan nada de esto? Eso va a ser un vacío en el proceso, pero está bien, debemos tener garantías para poder realizar los embargos y los desalojos. Y yo entiendo que por eso se han ido poniendo ciertas trabas de las cuales para mí la del MIBED está de más, porque el Banco Agrícola siempre lo ha hecho, siempre ha entregado la certificación y lo ha hecho de muy buena, o sea, de manera muy eficiente. El Banco Agrícola nunca tiene problema con nada de eso. Por aquí me preguntan en las redes sociales, Maciel, esa ley también contempla las deudas del mantenimiento, porque a veces están al día con el pago del alquiler, pero no con el mantenimiento del lugar. Miren, miren, eso es un error garrafal de los propietarios. Al menos nosotros en Domus no tomamos un alquiler en donde el mantenimiento esté por fuera del precio del alquiler. Y ya me voy a salir un poquito de los alquileres. Por Dios, el no pago del mantenimiento al que afecta es al propietario del inmueble. Entonces, si afecta, si lo afecta a usted, que es propietario de ese inmueble, porque usted le va a entregar esa responsabilidad a una tercera, cuarta, quinta persona que no tiene ningún tipo de interés en eso. Y ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, la posibilidad de perder inclusive el inmueble por gastos de mantenimiento no pagado. Entonces es importante usted nunca, nunca, nunca entregue su inmueble en alquiler sin incluir dentro de ese precio el mantenimiento. Claro. Es un ching menos que no pasa nada. Yo creo que eso hasta psicológicamente tiene su efecto, porque no es lo mismo cuando una persona va a alquilar, que tú le dices, por ejemplo, mira, son cuarenta y cinco mil más cinco mil de mantenimiento, a que tú le digas son cincuenta mil con el mantenimiento. Sí, es lo mismo. Psicológicamente tú te mentalizas, son cincuenta que tengo que buscar. Oye, tú sabes las discusiones que se dan. No, porque es a él, es a Carraquillo que le tengo que pagar el alquiler, el perdón, el mantenimiento, no a mí. Pero señor, usted es el dueño. ¿Del nombre de quién está ese título? Entonces, a nombre de quién está el título, ese es la persona llamada a pagar. Lo que sí he visto últimamente es que el mantenimiento sí se paga con la renta, pero el gas sí es común esa parte. Sí, eso sí, porque ahí le llega una facturita y se lo cortan. De consumo particular. Eso lo se paga de una vez. Exacto. Porque cuando es individual, se lo cortan el gas y deja de recibir. No, y es por el consumo particular de cada apartamento también. Sí. Sí, hay medidores para eso. Eso me parece a mí, por eso así sí funciona. Claro. Continuamos con los puntos más relevantes del proyecto de ley de alquileres. Entonces, te comentaba anteriormente que el desalojo va a tener un procedimiento un poco más corto. Actualmente, para tú poder hacer un desalojo en las leyes actuales, tú debes de poner una demanda con intimación de pago y desalojo y conocer todo este proceso ante el juzgado de paz correspondiente de donde se encuentra el inmueble. Ahora, con esta ley sería que tú tendrías una cita con un fiscal y este fiscal entonces tendrá la oportunidad de en dos vistas, solamente dos vistas, levantar un acta de acuerdo o de no acuerdo. Y si no hay acuerdo, entonces da la autorización de la realización del desalojo, lo cual es algo, vamos a decir que es un logro abismal en relación a lo que tenemos actualmente, porque te va a permitir de manera más rápida y expedita, pues conseguir ya sea el pago o ya sea la obtención de tu propiedad de nuevo. Señores, hay muchísima gente que son un poquito, vamos a decir que, bueno, no voy a decir esa palabra, es muy fea para decir en radio, pero se comportan muy mal y no te quieren entregar la propiedad, te ponen todas las trabas del mundo. Así como también te ponen trabas cuando tú tienes que arreglar algo dentro de la propiedad. Y esta ley, curiosamente, pues toma eso en cuenta. Muchas veces yo que administraba apartamentos en un momento determinado, tú quieres entrar a la propiedad, te reportan algo. Ah, mira, tengo X cosas en la cocina y va un plomero y chequea y te dice, bueno, mire, hay que hacer esto, hay que picar esto, hay que... Señores, son los mismos que están ahí adentro que no te dejan. Ah, no, que ellos no quieren, que ellos no pueden, que no tienen tiempo, que eso me hace mucho reguero, que hacen... Pero mi amor, vamos a arreglar el problema. Este proyecto de ley ha tomado esto en consideración y en vía de consecuencia le exige al inquilino prestar atención y entonces poder, le exige que tiene que permitir que se haga las reparaciones del lugar. Por supuesto, por eso. Ahí está. 829-947-9620-1862-320-0075I, totalmente libre de cargos, al 809-219-47. Lo que sí, Maciel, es que esta ley de alquileres que estamos viviendo y la ley de condominio, hay que ir actualizando. Porque, por ejemplo, ya hay una figura diferente que es el Airbnb. Eso debe también estar estipulado por la ley, porque si bien es cierto... No hay una consideración actualmente. Ajá, no está considerando, o sea, ni siquiera, no aparece el término en el, o en la ley, porque lo que se conoce es renta a largo plazo. Ahora esta renta es corta, antes lo hacían los condoteles, pero es un régimen diferente. Es un régimen distinto. También el tema de, bueno, lo que te decía eso, del Airbnb, hay edificios que lo prohíben. Hay edificios que lo prohíben. Que lo prohíben, no, que no, que no tienen apartamentos para alquilar de esa forma. Pero, sin embargo... No que lo prohíben, que no lo tienen. Bueno, no, lo prohíben. Porque a través de la reunión del condominio, o sea, de la directiva que hay en un condominio, ellos pueden, en verdad, Nier, si prohibirlo. Ah, ok. Lo pueden prohibir. Que no hay en ese edificio. Ok, por ejemplo. A pesar de que el edificio cuente... Cuente. Cuente, gracias, Cris. Cuente con las condiciones para tener un Airbnb. Sí, porque, por ejemplo, hay veces... Ajá, hay veces personas que tienen un apartamento o dos como inversión y prefieren ponerlo como Airbnb que alquilarlo a largo plazo. Pero, ¿qué pasa? En ese edificio, los demás apartamentos que hay no son de Airbnb, son de personas que viven ahí y se hace una junta, como dice Maciel, y los demás dicen, no, aquí no vamos a tener Airbnb. Y aunque haya uno o dos que quiera, si los demás no están de acuerdo, es verdad lo que tú dices. Ahí es donde voy con mi pregunta. No se hace, punto. Ahí es donde voy con mi pregunta. O sea, por ejemplo, donde viven mis hijas, ahí hay un... No es Airbnb friendly. Pero a mí mañana se me cruza la cabeza. Y yo digo, bueno, me voy a poner a rentarlo como Airbnb. Tienes que primero preguntar si se puede. Para eso hay reglas. Está bien. Y hay una constitución de un condominio, un condominio que me imagino que ha determinado cómo van a ser las rentas de sus apartamentos. Está bien. Y si yo me cruzo y digo, va a Airbnb. Usted no corre. Usted tiene que esperar el consenso de los demás propietarios. Porque una cosa es que una junta directiva toma una decisión que yo puedo pasarlo por arriba. Pero se hace como una... No, porque eso no es así, porque tú no puedes. No es lo que tú vives. En el mismo condominio, perdón, pero... No, qué hombre es el... No, mi amor, es que pasa. Pero te estoy diciendo, el mismo condominio hace una notificación, inicia haciendo una notificación, o sea, hay procedimientos. Inicia haciendo una notificación de la asamblea en donde se tomó en consideración que no iba a haber Airbnb o ese tipo de rentas cortas y se inicia un proceso. Y tiene su tesorero, su director, su no sé qué cosa. Es como una empresa. Exacto. La empresa del condominio. En eso estamos claros. De hecho, yo soy el actual presidente del edificio. No, perdón. Es que quiero... Yo creo que Oscar se refiere a si hay consecuencias. Que la ley no estipula eso, no hay consecuencias. El mismo régimen de condominio que tiene ese edificio. Ok, está bien, pero yo como condominio puedo ir a un tribunal y decir, mira, yo no quiero que esta persona haga esto. Sí, sí puede. Y la ley me protege. Claro, en relación a las reglas del condominio que hay. A la asamblea. Claro, tiene que haber consecuencias. ¿En qué juzgado se pelea ese tipo de casos? ¿En el juzgado de paz? No. No, no, porque tú arrancas o en el ayuntamiento, tiene que haber alguien. Tú tienes ese problema, yo te la doy la asesoría. No, no, yo no tengo, pero para que la gente... Bueno, de hecho, sí, hay una cosita por ahí. Ahí hay tres leones que, bueno. La propiedad de la semana, Maciel. La propiedad de la semana. Imobiliaria. Señores, hoy le traemos un súper proyecto que tenemos en el sector de... Oye, en el sector... En Bávaro, en Punta Cana. Se llama Poseidonia. Es un proyecto sumamente innovador. Está precisamente en Cana Bay, Bávaro. Va a tener apartamentos de una, dos y tres habitaciones. Con precios de este 169 mil dólares completamente amueblado. Y con el diseño de interior listo. Cinco piscinas completamente cristalinas. Y una de un kilómetro, señores, de piscina. La piscina más grande de todo el Caribe. Definitivamente que esto es un proyecto que va a tener todo el lujo que ustedes se puedan imaginar. Canchas de tenis, de pádel. Playas privadas, donde podrán utilizarlas. Unos también tenemos club de playa muy buenos. Tendrá tres club de playa, lo cual de verdad que hace que esto sea una inversión completamente inteligente. Oye, pero suena bien. Bastante. Sí, me hace idónea. Me gusta. Me gusta, suena imponente. Está inspirado en los clásicos europeos. Esa es la idea y así va a ser absolutamente todo lo que tendremos allí. Bueno, ¿dónde la gente puede tener un contacto directo con la licenciada Maciel Martínez? Oh, llamando al 809-715-9519 o contactándonos a arroba domusrd o arroba Maciel MM en Instagram. Bueno, gracias Maciel Martínez. Vamos a una pausa. El gusto. El gusto de las doce.